Hola, tal vez me recuerdo del video de como hacer un arco casero hoy les traigo este pequeño video de un escorpión romano hecho de manera totalmente artesanal como podemos ver ya está casi completo, solo le faltan algunos detalles tenemos el mecanismo de retracción un mecanismo de amarre que sirve para generar la tensión y pues un mecanismo simple para la retracción de nuestra cuerda más adelante les mostraremos otro video haciendo unas pruebas con este arco romano